El próximo paso es las condiciones de la judicialización de este importante proceso que ha conmocionado y que lamentablemente ha llamado la atención a toda la opinión pública, tanto nacional como a nivel internacional. Los dios por los cuales estamos aquí prestos para confirmar, ya confirmado, el apresamiento y por día de consecuencia mínimamente prepararnos para las líneas de la instrucción del ambiente delictivo que acaso nos ocupa en todo lo relacionado con la audiencia destinada para la imposición de la medida de cohesión de este imputado. ¿Se han podido tener contacto con el director de pensión? Hasta ahora hemos llegado, no hemos tenido, porque mínimamente lo tienen y según nos informan y espera ahora mismo el director de la policía, que claramente se desplaza desde Santo Domingo hasta acá y claramente el plazo mínimo de 24 horas, aquí no hay alternativa. Hay una orden de motivación escrita, funcionarios judicial competentes y al Ministerio Público lo único que le queda es plantear y la solicitud de la medida de cohesión. Miren ese señor, ese es el señor Alexis, Allen Alexis Villalona. Le dicen el guapo de Baní y le decían también el abusador de Baní. Ese señor lo estaba buscando la policía por la golpiza que le dio a la señora Santa Arias porque después de un incidente entre su vehículo y una pasola en la que se desplazaba la joven en Baní. Yo nunca quise poner la paliza que este señor le dio a la joven porque era demasiado violenta y abusiva. Incluso este señor empujó a la dama que le acompañaba y la metió prácticamente en el vehículo a la fuerza porque ella no quería, ella quería evitar la situación, pero ese hombre no sé qué era lo que tenía en la cabeza y dejó abandonada, tirada en el suelo a la señora Santa Arias. Pues después de correr mucho, este señor fue atrapado hoy, cerca de este mediodía, en Baní. Dice la policía que lo atraparon en un hotel de la zona norte de Baní después de mucho correr. Y ya hacía dos semanas, más de dos semanas, casi tres, que andaba corriendo y diciendo que se iba a entregar pero no se entregaba y dicen que ayer se había escapado a las autoridades pero hoy lo acaban de atrapar. Tengo un video por ahí del momento en que atraparon a este señor en el hotel donde se encontraba. Vamos a verlo. Ahí tienen ustedes. Está preso. Ayer vi que la ex primera dama de la República y ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, estaba criticando a la policía porque no había atrapado a Villalona. O sea, politizando el asunto porque eso es político y donde quiera que se ve como algo, a qué sacarle punta al lápiz lo hacen, ¿no? Que el gobierno tenía que ofrecer. Entonces alguien le respondió a doña Margarita diciéndole que a este señor lo iban a apresar pronto. Que quien faltaba y que había que buscarlo era Quirinito porque lo dejaron salir en el gobierno de Danilo y de ella, lo dejaron salir de la cárcel y que llevaba muchísimo tiempo por ahí. Entonces, ojalá que ahora aparecen a Quirinito, que a propósito nunca oí que la señora Margarita dijera algo sobre cómo sacaron a Quirinito, ni criticara nada, ni nada de eso. Pero así es la política. Pues bueno, ahora uno aspira que también aparecen a Quirinito y a todo el que ande prófugo por diabluras. Ahora, en el caso de este señor particular, como les dije, realmente nunca, porque fue tan abusivo, ese señor es fuerte físicamente, ustedes lo vieron sin ropa. Hay un tipo fuerte de verdad y yo no sé qué fue lo que le dio a ese señor o uno no sabe si es que él es así, que le dio trompones a esa joven hasta dejarla tendida inconsciente en el pavimento y estaba dando vueltas. Ahora, si me entrego, si no me entrego, yo supongo que a lo mejor estaba tratando de irse del país, pero bueno, ya está preso. Vamos con la situación del COVID. Miren ustedes, Salud Pública, en su boletín de hoy, miren el reporte. Dice la prensa que en el boletín número 666, el Ministerio de Salud Pública reportó 7 fallecimientos por COVID-19, de los cuales solo uno ocurrió en las últimas 24 horas y notificó 7,174 casos nuevos de la enfermedad. Yo decía, pero ¿y cómo es que no se muere? Dice que no se muere nada del COVID, que no se muere nadie. Yo les decía y yo les decía, yo sé que se está muriendo gente, no salían en los boletines. Hoy salen siete personas, pero dicen que solo uno murió en las últimas 24 horas de COVID. Y vamos a ver, dice que también en las últimas 24 horas se procesaron 30,950 muestras, salud pública las procesó, porque hay laboratorios privados que procesan. Y ahí está gente que ya tiene su propia muestra, aunque la haya comprado fuera y se la aplica. Y entonces se aplicaron salud pública casi 31,000, 30,950 muestras. Y la zona que sigue con la mayor cantidad de registro de nuevos casos en el país es el Distrito Nacional. Tiene mil, en las últimas 24 horas, 1,822 personas certificadas. Nadie sabe cuántas, no certificadas. Dice el boletín 666 de salud pública que continúa a la baja la letalidad, la cual se sitúa en 0.87%, mientras los casos activos, digo, no 9%, 0.87, mientras que los casos activos se ubican en 40,000, con una positividad de un 39.90%. Así es. Hay una cuestión que llama la atención y es la manera como se está manejando aquella apertura total en todo. Entonces me llama la atención el titular que ustedes van a ver ahora. Ese titular que dice que el ministro de Salud recomienda solo un 50% de público para el juego de las águilas y Licei en el estadio Quisqueya. Yo soy simpatizante del Licei, pero después que comenzaron los desórdenes, dejé de ir al Centro Olímpico y al Play porque no me gusta el Rebú. Y hay mucha gente que le gusta armar Rebú y a mí no me gusta eso, porque si uno va a ver un encuentro deportivo es para disfrutar, no para haberse metido en un problema. Pero lo que quiero decir es, yo no estoy diciendo que esté mal o bien la decisión del ministro, pero lo que me choca es que, bueno, no hay como otros tipos de restricciones. Dice el periódico que Salud Pública recomendó que los estadios deportivos de la República Dominicana no sobrepasen el 50% de su aforo debido a la presencia de la variante Omicron del coronavirus en el país. La recomendación es parte de la alerta epidemiológica dada a conocer por la cartera de salud al tiempo de anunciar que el 41% de los casos de COVID-19 en el país son de la variante Omicron. Esto es bueno que ustedes sepan, oigan esto, menos del 50%, menos del 50%, el 41% de la gente que está afectada de COVID es con la variante Omicron para que no se vayan a dormir. El otro 59% está afectado de otras de las variantes, de las que matan, para que sepan.